FB, la marca argentina de griferías más recomendada por especialistas con flecha bus. Anticiparte te conviene, compara tus pasajes 30 días antes y obtenes un 30 de descuento. Tagliafico lateral, ofensivo, frente al área enemiga la tiene Taglia. La deja hacia atrás, vino para Enzo, Enzo la viene cambiando de frente, va para Depol. Le picó mal, le queda Fideo, la alcanza Fideo, la llega a dominar y a perder por la derecha. Calle la pelota para Rodrigo Depol, va Rodrigo, va Rodrigo, va Rodrigo, pasa, pasa, pasa. Vino para Álvarez, viene para Fideo, Fideo, centro para Enzo, gol, 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 Enzo, gol, argentino. Enzo Fernández, qué linda jugada, la mejor del primer tiempo, la trajeron por la derecha a puro toque. Vino Fideo Di María, pasó Rodrigo Depol, la levantó Julián Álvarez y Fideo que lo vio venir. El jugador Enzo Fernández se desprendió al gol, como esos enganches que llegan al área ajena. Y Argentina en 31, pasa al frente, en las alturas de La Paz, Gloria Celeste y Blanca, 1 a 0. Gol, gol, gol. Perfecto, Julián Álvarez abriendo, perfecto lo de Di María, entendiendo para dónde iba a ir Enzo Fernández y no tentándose con él pegarle al arco. Perfecto, perfecto el pique de Enzo Fernández de 9, casi en el centro del área chica para empujarla. Jugada perfecta de Argentina, corriendo, moviéndose, haciendo circular la pelota los que estaban bien. Yo le decía, está bien Julián, está bien Di María, está bien Enzo. Bueno, los tres se encontraron y adentro 1 a 0, Argentina gana bien, gana bien en la altura. Balón arriba, 41.30 al aire de Continental, vendrá Argentina para buscar el segundo, agazapado, el arquero Vizcarra. Le va a pegar el zurdo Di María, parece, viene Fideo, barrera a distancia por el área, ando Tamendi, también Tagleafico, vino al centro para Tagleafico. ¡Gol! ¡Gol! Llegó Tagleafico, llegó Tagleafico, un poco con la cabeza, un poco con el hombro, la pelota se levantó rara por sobre el cuerpo de Vizcarra, el arquero que la vio pasar, minuto 42, gol argentino. Gol nacional, la altura, entre cabeza y hombro, para ponerle el hombro al segundo, Argentina. 42 del primer tiempo, Tagleafico con los leones. El equipo siempre está a la altura, en la altura estos leones, Tagleafico 2 a 0. Estéticamente feo, ¿sí? Pero para el corazón hermoso. Argentina gana 2 a 0 y gana muy bien, pero muy, 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 muy exageradamente bien. Lo ha borrado de la cancha Bolivia en el primer tiempo, casi no ha pateado al arco Bolivia, excepto dos remates controlados tranquilos por Dibu Martínez, y forzados porque no entraban de otra forma. Tiene un nombre más Argentina porque Bolivia de tanto pegar ya tiene uno menos. Llega por abajo como en el primer gol, tac, tac, tac. Y por arriba cuando hay que aprovechar la pelota parada. Y arremetiendo cuando hay que arremeter. Y metiendo cuando hay que meter y jugando cuando hay que jugar. Partidazo Argentina gana 2 a 0 y la verdad, esto no está terminado y puede ir por más. Diga, paradiso, diga. Pasado nada, dice. Le dejó la cancha y la regaló. ¡Sala Argentina! Guisermo Culaciati e hijos, el concesionario oficial, Pauni Crucianelli, data cloud, una solución cloud a 100% local. Pasó Enzo, toca la pelota para Fideo, levanta Fideo al área. Es gol de Argentina, la bajó bien Álvarez. No, la bajó mal Álvarez. Le quedó algo atrás. Recupera Palacio. No tiene Argentina, el remate al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Nico! ¡Gol! ¡Argentino! Llegó el tercero. Le voló el arco Nico González. Con resto físico en los 38 del segundo tiempo para inflar los pulmones y para sacar un remate a media altura que le voló el arco a Vizcarra. La quiso bajar Álvarez. Le quedó larga, pero estaba Palacios para recuperar y para tocar pelota con Nico González, que marca el tercero. ¡Argentina! ¡En La Paz le da la guerra a Bolivia! ¡3 a 0! ¡Gol! 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 Hace un rato les decía que nunca en la recuperación de la pelota un argentino está solo. Acá recuperó Palacios después que Julián Álvarez la había perdido en la puerta. Estaban Palacios, Julián Álvarez y Nico González. Terminó en gol de Nico González. Había superioridad numérica de Argentina en cuanto recuperó la pelota. ¡Tac, tac, tac! Así, en una noche histórica, tarde histórica, Argentina lo pueden jugar en la altura, lo pueden jugar a las 5 de la tarde, le ponen las bombas destruyendo a la noche. Este es un equipazo, le dio un baile histórico y en la mejor actuación de la selección argentina en la historia de la altura y encima es campeona del mundo. Es un baile descomunal del mejor equipo del mundo que es argentino. Y hoy no jugó Messi. Gracias por ver el video.